Ya son 50 las personas quemadas con pólvora durante las fiestas decembrinas en este año, situación que preocupa a las autoridades toda vez que comparado con el año anterior, la cifra ha aumentado en seis lesionados. Cali, la ciudad que más casos registra en el departamento. Del 1 de diciembre a la fecha tenemos 21 quemados, de ellos ocho niños, el 24 amanecer 25 tuvimos siete lesionados, todos adultos. Sin embargo, lo positivo en medio de las alarmantes cifras es que cada vez son menos los menores de edad quemados con pólvora. En Cali, desde el 7 de diciembre a lo que va corrido a la fecha, tenemos cero quemados por pólvora. Es una muy buena noticia que nos embalantona decirle a la ciudadanía que sí podemos cambiar la historia de lo que ha pasado tradicionalmente en Cali. El llamado es a la conciencia para que durante este último fin de semana del año no se registren más lesionados. A todos los papás, a todos los acudientes de que podemos cambiar la historia, o sea, para la muestra un voto, nos pusimos de acuerdo todos el 24 y 25 y no tuvimos niños quemados por pólvora. Permítale a los niños cerrar el año con ese mismo comportamiento. Este año, aunque los quemados son más, las quemaduras y lesiones son menos graves.